Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias. Tenemos más información, les comentamos que la directora general de Sistema Michoacano de Radio y Televisión Guadalupe Santacín Festival, de conocer las acciones de trabajo que implementará en reunión con los trabajadores de Sistema Michoacano de Radio y Televisión de este medio de comunicación, presentó la nueva imagen que aproximadamente se dará como sea al público, la cual tiene como objetivo que los michoacanos se adueñen y se sientan parte del medio. Uno de los puntos más importantes de las acciones es fortalecer, renovar y actualizar los diferentes programas de radio y televisión, así como fortalecer la cobertura en todo el Estado, que es el principal objetivo de difundir y promover todos los lincones, artesanías y riquezas con los que cuenta el Estado de nuestro campo. Pues esta mañana estuvimos reunidos para conocer, primeramente nosotros los trabajadores, esta imagen con colores frescos y con la cobertura a la que quiere llegar nuestro teléfono. Fíjate que hace unos minutos amigos, Radio Escuchas, Televidentes, tuve la oportunidad de pasar al estudio de noticias y la verdad felicidades a los muchachos que están trabajando en ello porque les está quedando muy muy agradable. Ya vi la salita de estar, lo que va a ser el set de noticias, el espacio para los conductores de deportes. Seguramente también a usted le va a gustar este espacio que se está trabajando precisamente para usted, pero lo más importante es que nos haga llegar sus sugerencias, sus recomendaciones, qué le parece el noticiario, qué le gusta, qué no le gusta, qué considera que debemos incorporar o recorrer, en fin, nos gusta hacer este espacio pero de la mano con usted. Claro y bueno, se está comenzando con los noticiarios, en este caso habrá una renovación en todo el sistema, ya lo comentaba nuestra directora. Y bueno, mientras nosotros estamos por supuesto aquí al aire, estamos aquí en la terracita, pero a partir del próximo lunes al parecer ya estaremos en este nuevo espacio, con esta nueva imagen y sobre todo pues para llevarle a la gente lo mejor. La directora comentaba que ha tenido